¡Aquí! Y el siguiente aspirante es... ¡Hey! ¿Qué habías preparado para ti? Mira, no. Hacemos un baile súper sexy. En plan... No, ya tenemos bailarín. Hemos luchado a un idol para que le ponga la boca. Un miñato, seguro. ¿Qué más tienes? A ver, si no, podría ser el visual del grupo. ¿Tú has visto el modelito? Ya hemos fichado a Filios para que ponga la cara. Espera, espera. ¿Habéis contratado a alguien que no habla para cantar en un grupo de música? Sí, fue la condición que puso sed para unirse. ¿Sabes? Mira tu rollo. Creo que pegarías para ser el trapero del grupo. ¿Rapero? Mira, Ken. Tienes un minuto para demostrar que puedes rapear. ¡Mi voz es dulce! Pues sacas al bicho. Espera, espera, bro. Creo que podríamos... ¿Qué? Señor. No la... ¡Oye, oye! ¡Gracias! ¡Gracias!